¡Adiós! Ahora voy a cantarles esta rica, rica cumbia A otros lindos estados de la Unión Americana Ahora voy a cantarles esta rica, rica cumbia A otros lindos estados de la Unión Americana La bailan allá en Miami La bailan en Philadelphia La bailan allá en San Diego En el estado de Texas La bailan allá en Las Vegas También allá en San Francisco La gente sigue bailando La música del sonido Juan Manuel Cortés Hoy es acordeón A todos nuestros hermanos que radican por allá Les regalo esta cumbia pa' que bailen sin parar A todos nuestros hermanos que radican por allá Les regalo esta cumbia pa' que bailen sin parar La bailan allá en Dallas La bailan allá en Dallas La bailan allá en Detroit La bailan en Sacramento Le ponen mucho sabor La bailan allá en Las Vegas También allá en San Francisco También allá en San Francisco La gente sigue bailando La música del sonido La bailan allá en San Francisco La bailan allá en San Diego 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 Y el amigo Jorge Mora Ciudad de Nueva York Música